Y ahora está aguardándonos María Ángela Ingalinela, quien nos va a contar una linda historia. Buenas noches, Mari. Buenas noches, Adriana. ¿Qué tal? ¿No? Nuevamente contenta y muy alegre poder conectarme nuevamente con todos ustedes. Claro que sí. Nosotros también. Yo, este, hoy quiero contarles algo romántico. Bueno. Como para salirme un poquitito de la línea que veníamos siguiendo. Sí. Yo creo que es una historia que vale la pena. ¿Cómo no? Les cuento que esa mañana en el pueblo, todos los habitantes amanecieron con azúcar en los labios. Don Juan, el verdulero, don Pedro, el carnicero, los jóvenes, los viejos, todos, todos tenían azúcar en los labios. Pero solo se dieron cuenta los enamorados cuando se dieron un beso. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Es una historia anónima. Bueno, muchas gracias a vos. Te esperamos próximamente con otra linda historia. Muchas gracias. Buenas noches, Mari. Adiós. Chau, chau. Ha sido María Ángela Ingalinela con una historia de amor, azúcar en los labios.